¡Hola, hola! ¡Hola de nuevo a todos! Por ahí me comuniqué con algunos para decirles si podían tener a la mano imanes. Si no los tiene o no me comuniqué con usted, no se preocupe, que ya vamos a venir jugando, ¿verdad? Le va a quedar de tarea que juegue. Esa le va a quedar de tarea también para este fin de semana, para que usted juegue con los imanes. Por ahí vamos a ver. ¡Hola! ¡Florence! Por ahí está Florence. ¡Hola, Dimitri! ¡Aquí está! ¡Hola, Florence! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito ese video que me compartió Florence! ¡Me gustó! ¡Qué interesante! ¡Bueno, gracias! Y ahí sale usted, bien bonita también, una gran historia. ¡Qué bueno tenerlo! ¡Papá, agro no! Vamos a ver a quiénes tenemos por acá. Inhabilitar. Ok, veamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oscar! ¡Hola, Dimitri! ¡Hola, Florence! ¡Hola! ¡Quiero ver! ¡Génesis! ¡Bienvenida! ¡Ah, sí! ¡Mónica Romero! ¡Hola! ¡Pau! ¡Hola! ¡Sí, bueno! ¡Hola, Valeria López! ¡Hola, Alessandra! ¡Bienvenidos! ¡Sí, ahorita esperamos la cámara encendida! ¡Ahorita sí! Voy a mostrarle muchos experimentos ahora. Se los voy a mostrar, empezando. Por acá tengo uno. No sé si lo van a lograr observar bien. Ya vamos a ver qué es, ¿verdad? O de qué vamos a hablar. Así que ahora vamos a estar ahí jugando. Y si tiene... Yo, a mí me gustó también conseguir imanes. No se preocupen. Me dieron este, mire. Este imán. Este como que de carro, algo así. Este imán. Y me dieron uno chiquitito. Este chiquitito. Y también estos que no pueden faltar, que son los de la refri. Valga la redundancia. Aquí estoy haciendo promoción, pero no. Es lo que se pega a la refri, ¿verdad? Si usted tiene más grande, mejor. O si va a conseguir en este fin de semana. Alguien se lo presta para que juegue. Para que esté jugando con estas fuerzas, ¿verdad? Magnéticas, que es muy bonito. Entonces, vamos a dar inicio. Los micrófonos van a quedar abiertos para que usted lo pueda activar. Vamos a ver un poquito primero teoría. Y luego vamos a ver la experimentación. O cómo usted va a jugar después en su casita. O en este momento, si puede. O tiene los imanes, vamos a jugar también, ¿verdad? Así que ahorita vamos a compartir ya la clase. Mis. Hola, dígame. Estos imanes me funcionan. ¿Cómo, cómo? Estos imanes me funcionan. ¿El qué, amor? Estos imanes. Ay, espéreme, que no lo logro ver. Espéreme, ahorita lo pongo. Quiero ver. Vean. Sí, tiene dos, ¿verdad? ¿U? Vaya, sí, vamos a ver. Porque vamos a ver la fuerza también que se siente cuando los acercamos. Que se están repeliendo. Entonces, ya vamos a ver esa fuerza también. Sí le sirve. Cualquier imán le va a acercar. Vaya, lo voy a silenciar ahorita para dar inicio y empezar, ¿verdad? Me encanta esta clase, de verdad que me encanta. Y hasta yo me pongo nerviosa. Vamos a ver. Bienvenidos los que se van uniendo a la clase. Hola, Kaylee. Hola, Miguel. Hola, Daniel. Vamos a ver por aquí qué decía. Alexandra. Hola, amor. Dígame. Esto se puede. Nuestro. Son dos. Sí. Sí, claro que sí. Cualquier imán sirve en este caso. Sí. Claro que sí. Ya vamos a ir experimentando. Hola, Salvador. Bienvenido. Vamos a ver. Vale. Ok, ahorita dejémoslos de lado y ya vamos a comenzar a jugar. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a silenciarlos a todos, pero usted puede activar su micrófono. Vamos a dar inicio a la teoría, que primero es la teoría, ¿verdad? Para después conocer y experimentar lo maravilloso que es estos campos magnéticos, estas fuerzas de atracción. Vamos a hablar acerca de la relación y electricidad. Y aparte vamos a hablar del magnetismo. Por ahí le coloqué que íbamos a trabajar una página, solo la 112, creo, pero me voy a adelantar un poquito a poder jugar con los imanes, ¿verdad? Entonces me adelanté, pero no hay mucha actividad que trabajar, solo le va a quedar activo. Pero eso ya lo vamos a hablar. Así que, bienvenido nuevamente. Gloria a Dios. Un nuevo día. Nuestra última jornada en ciencias. Gracias a Dios. Nos vamos a ver ya la próxima semana. Primero Dios, hasta aquí. Llegamos en esta semana, ¿verdad? Fue un gusto haberlos visto. Me encanta, los amo, los extraño. Y ahí estoy siempre recibiendo sus actividades. Veamos. Libro de texto, páginas 112 y 113. Mis, pero ahí decía solo la 112. Sí, por ahí me adelanté, pero va a trabajar conmigo. No se preocupe, no se preocupe. Miguel dice, solo tiene un imán. Vaya, amor. Uno le va a servir, uno le va a servir, pero vamos a necesitar otro para ver la fuerza que tienen también al atraerse o a la no atracción, ¿verdad? Pero si no lo tiene, Miguel, no se preocupe. Lo va a poder conseguir más adelante y después juega. Oiga, ahí no hay problema. Le va a quedar esa tarea, como les decía, para que juguemos. Vamos a estar un fin de semana para jugar con los imanes. Muy bien. Ahí tenemos una imagen. Alguien que me diga qué puede representar. Veamos. Abra micrófono o escriba por ahí. ¿Qué cree que es esa imagen que usted está observando? Bueno, primero veamos si la logra observar. La logra observar bien. Los magnetismos de un imán. Magnetismo, microorganismo. Ajá, ¿qué más? Otra cosa. La fuerza del imán. ¿Cómo? La fuerza del imán. La fuerza podría ser. A ver, algo más. Veamos por ahí, creo que tengo en el chat a alguien, una participación. Electrones, dice Salvador Vaquero. Muy bien, muy bien. Campos de fuerza, ¿verdad? Veamos. Esta es la fuerza invisible que usted y yo no podemos ver, pero sí la podemos sentir. ¿Usted ha sentido alguna vez que le ha agarrado la corriente? A ver, ¿le ha agarrado la corriente alguna vez? Sí. Sí. ¿Y qué siente? ¿Qué siente? Una vez. Sí. ¿Y qué siente? Mi hijo una vez iba en el, mi hijo una vez iba en las gradas eléctricas del multiplaza. Ajá. Entonces yo puse la mano en el pasamanos. Ajá. Y como abajo de ese pasamanos de goma, ahí como metal, por curiosidad me dio tocarlo. Ajá. Y cuando lo toqué sentí un pinchazo en el dedo y salté. Pero, ¿verdad? Es como una reacción rapidito, ¿verdad? Rapidito. Uno como hormigueo, yo no sé, pero es que es una sensación extraña cuando le agarra la corriente. Pero ya ve, lo que usted dijo me gustó por curiosidad. A veces, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Así que con la corriente eléctrica hay que tener muchísimo cuidado. ¿Alguien más se iba a decir algo? Ajá. Ya. Dígame, dígame, antes de pasar. Con el cargador. Le trabó el voladito, lo quise sacar y me agarró la coca. Con el cargador. Ajá. ¿Quién más dijo yo por ahí? El tomo. En la tele de mi abuela. ¿Qué le pasó ahí? A ver, cuéntanos. ¿Qué? ¿La qué? Yo tenía cinco años y recuerdo que estaba con la raqueta eléctrica con la que me ha sacado. Los zancudos. Ajá. Entonces yo dije, ¿y cómo se tiran los zancudos? Entonces me entendí. Creo que sí. Ahí me incluyo. Yo también he metido el dedo. Ajá. Y no, qué barbaridad. Y sí, ¿verdad? Es chistoso, pero es una reacción extraña. Dice Valeria López. En este caso, la curiosidad le dio un pinchazo al gato. Está mal. Muy bien, vaya. Entonces veamos que la electricidad es un conjunto. Veamos esto. Es un concepto muy importante. Ahí está en su libro. Lo vamos a subrayar. Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento. Mire, vamos a observar que hay un movimiento. Hay una interacción entre las cargas eléctricas. Positivas y negativas de los cuerpos. Todos los cuerpos tienen carga positiva o negativa. O, en este caso, si usted posee un vehículo, no sé si ha escuchado la palabra neutro. El vehículo está en neutro. ¿Qué significa esa palabra neutro? A ver, vamos a ver. Si alguien ha escuchado por ahí. ¿Qué es neutro? El vehículo está en neutro. No pasa nada, dicen. Inerte. Inerte. Ah, por ahí vamos. No se mueve. Exacto. Esa es la palabra correcta. Una vez me electrocuté con la cocina. Ay, no, no. Pero no se electrocutó. Le agarró la corriente porque si se hubiera electrocutado, Dios mío, santo. Eso sí es más terrible. Ok. La palabra neutro significa que no hay movimiento. Así como lo decía Daniel. Neutro, no hay movimiento. Pero cuando ya las partículas comienzan a entrar en movimiento, hay una acción de las cargas positivas y las negativas. Los cuerpos agarran corriente o se electrifican, ¿verdad? Y ahí está cómo es que se produce la energía. Y aquí tenemos un dibujo de cómo se vería. Ya vimos una animación. Hoy vamos a ver un dibujo. ¿Quiénes se mueven? Las cargas. ¿Cómo se llama eso? Vamos a ver. ¿Qué significa esta? El más. El más. El positivo y el negativo. Correcto. El más es la carga positiva. Y en una batería, si usted se puede fijar, siempre hay un polo negativo y un polo positivo. Estos dos son las que tienen que entrar en contacto para que se produzca la energía eléctrica. Miren. Aquí está. Polo negativo, polo positivo. Ahora bien. Vamos a ver qué fenómenos se pueden dar relacionados con la electricidad. La electricidad puede ser electroestática. Fíjese que esta clase es muy divertida y si usted tiene por ahí un globo, que lo voy a animar. Yo quiero que este fin de semana usted compruebe todos estos fenómenos. Con un globo usted lo puede rozar o se lo puede pasar en el cabello y luego si se lo acerca al cabello de otra persona, se electrifica. Porque en este caso el globo está neutro. No hay movimiento de cargas. Pero cuando usted lo frota con la tela o lo frota en el cabello de una persona, usted hace el movimiento de esas partículas, ¿verdad? Positivas y negativas. Entonces, este fenómeno de la electroestática es la producida por la fricción de los cuerpos. Cuando dice fricción es cuando hacemos como frotamiento. Como cuando usted tiene frío y dice, ¡Uy, qué frío! Y se frota las manos una con otra. Esa es la fricción. Entonces, cuando hay movimiento de cuerpos, cuando hay esa fricción, genera una activación de las cargas, un movimiento de las cargas. Dígame. Luis, fíjese que estaba jugando con los imanes ahorita y se me cayó el teléfono encima de un imán y el imán se quedó pegado a la pantalla táctil del teléfono. Sí, pero eso cuidado, cuidado, Daniel, porque si usted acerca un imán al televisor o al teléfono, las cargas que va a traer puede hacer que le arruine la pantalla. Así que cuidado también con eso. Cuidado, nunca deben de acercar un imán a la pantalla de una computadora o a la pantalla de un televisor. Porque usted va a observar que rápido como que la acción va a ser una atracción y los colores como que se van, ay, no sé, como se van perdiendo. Se pone como verde y de ahí se va a poder arreglar. Con razón está mi brazo, se ve esta parte de mi brazo. Sí, 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 no le acerques y maneja las pantallas, por favor, cuidado ahorita. Dice por ahí, Ávila, no tengo cámara. No se preocupe, amor, aquí yo la voy a encender y yo le voy a enseñar cómo vamos a trabajar. Ok, vaya muy bien. Entonces, la electroestática es cuando hay fricción de los cuerpos, ¿verdad? Y al hacer fricción va a haber una carga eléctrica, se va a dar una activación. ¿Qué es la energía eléctrica? Es el movimiento de las partículas positivas o negativas. Hay un movimiento. Ahora bien, dice que un ejemplo sería al frotar un peine con un pañuelo. Estos le van a quedar ahí. Si usted los hace y usted puede tomar fotografías o toma videos de estos experimentos, si los va a hacer en este fin de semana, me los comparte, por favor, porque es muy, muy, muy bonito e interesante ver cómo actúan estas cargas. Dice que al frotar un pañuelo, un peine. ¿Hola? Yo vi un video donde si uno agarra una pajilla y lo frota en camisas así como estas, así de este tipo de tela, y cuando las pone así con el brazo, la pajilla empieza a girar. O sea, sí, es que hay. La electricidad es el movimiento de las cargas y como hay un frotamiento o una fricción, se produce la electroestática, que es uno de los fenómenos interesantes que vamos a compartir este día. Emilia, yo tengo dos imanes. Buena pregunta. Hágalo, Miguel. Ahí yo la leo. Dice por ahí que al acercar el brazo, que ha sido frotado el peine, o cuando usted de repente enciende o apaga el televisor y usted ha acercado el brazo, no siente que como que la piel se eriza o es atraída por la pantalla del televisor. ¿A quién le ha pasado eso? ¿O nunca lo ha sentido? Que de repente usted... A mí o a mí. ¿Le ha pasado? Eso. Ah, pues a eso le conocemos como electroestática, ¿verdad? La televieja que tenía mi abuela. Ajá, hoy en día ya los televisores han cambiado muchísimo, pero sí, los televisores antiguos pasaba eso. Uno los apagaba y se acercaba y inmediatamente la atracción que ejercía, las cargas comenzaban a activarse y sus vellitos se levantaban, ¿verdad? Eran atraídos, como un tipo escalofrío. ¿A qué... ¿De qué están hechos los imanes? Ah, esos son materiales que prácticamente hay una relación entre la energía, pero ya vamos a hablar acerca de eso. Permítame, ya le voy a aclarar un poquito más ese concepto. Dice que al frotarlo o acercar la pantalla, coloca esto. Miren, este experimento que usted está aquí, usted en internet puede buscar muchos experimentos acerca de la electroestática, pero es mil veces mejor que usted lo haga. Si usted tiene un globo a la mano, pero eso sí, su cabello hay ciertos requisitos. Su cabello tiene que estar seco. No tiene que tener gelatina o algo en el cabello que se haya aplicado, porque ya aquí ya no va a ser lo mismo. Si su cabello está seco y no se ha aplicado gelatina, crema o algo, y lo frota, hay una fricción entre el globo y el cabello, va a suceder esto, miren. Al alejarlo, esto va a suceder. ¿Por qué sucede eso? Por la electroestática. Dice a Valeria Sigüenza, yo tengo una tele de las viejitas, cuando la enciendo casi me agarra el pelo o me eriza lo del brazo. Sí, es cierto. Dice, me apliqué champú y agua. Ah, sí, Oscar, ahí no hay problema. Pero si lo tiene así, si no se ha aplicado ese moco de gorila o gelatina, lo pueden hacer. Consigan un globo, lo rozan en su cabello y luego se lo acercan al cabello de su papito, de su mamita, de quienes tengan ahí, pero experiméntelo, ¿verdad? Y me cuenta si es cierto que se dio esto de la electroestática. Ahora bien, vamos a seguir un poquito avanzando acerca de otro tipo de ejemplo de la energía. La energía también puede ser electrodinámica. Cuando la energía es electrodinámica, es la que se encarga de generar por el flujo de la corriente eléctrica. Por ejemplo, el enchufe de la computadora, el de la licuadora, la lavadora. Aquí hay una conducción de energía, mire, la electrodinámica. Y aquí vamos a necesitar, en la electrodinámica, vamos a necesitar materiales conductores. A ver, alguien que me diga qué significa la palabra conductor. Eso ya lo vimos el año pasado, lo vimos. Un material que conduzca energía. Correcto, un conductor, algo que va a permitir que la energía traspase, ¿verdad? Todos los cables que nosotros tenemos, los aparatos eléctricos, tienen una extensión, que esa extensión adentro tiene material, más que todo es cobre, en este caso, hay una conducción. Ese va a conducir la energía eléctrica. Para que se dé esta electrodinámica, necesitamos materiales conductores. Pero a la misma vez que tiene conductores, va a tener aislantes. Miren, aquí tenemos estos materiales conductores. Tenemos el bronce, pero con una menor cantidad de energía. Tenemos el acero, el metal, el cobre, el aluminio, el hierro. Ahora bien, estos son materiales conductores de baja intensidad. De repente ya vamos a ver, vamos a hacer un experimento, yo lo voy a hacer, y si usted me quiere acompañar en la próxima clase, el electroimán lo podemos hacer. No nos va a agarrar la corriente porque la carga que vamos a utilizar es de baja intensidad. ¿Mis me va a agarrar la corriente? No, no le va a agarrar la corriente. ¿Qué vamos a utilizar? Ya les voy a decir, en el libro están los materiales para la próxima clase del electroimán. Ahí les voy a compartir también, si usted puede conseguir los materiales, lo podemos hacer. En la casa tenemos, ¿verdad? Algunos materiales. Muy bien, la electrodinámica es la electricidad que se genera por el flujo de corriente eléctrica. ¿Qué necesitamos para que haya corriente eléctrica? Materiales conductores, pero a la misma vez, necesitamos materiales aislantes. ¿Qué es aislante? Veamos. Las chicas se me quedan calladas, niñas. Ahí, aportemos. Veamos un material que no consume energía. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Alguien habló ahí de la... Un material que detiene la energía y no la deja seguir o fluir. Correcto. O que también ayuda a que no se vaya por otros lados, ¿verdad? Entonces, esto es material. Muy bien, gracias, señorita. Los aislantes como el hule, el plástico. Miren, cuando nosotros vemos el cable de la corriente, de la laptop, de la tablet, del teléfono, vemos que hay un material aislante. Es el plástico, ¿verdad? Y en todo material estamos viendo ese aislante también para evitar que nosotros no podamos... Que nos agarre la corriente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. En la electrodinámica se necesitan materiales conductores y aislante. Y prácticamente la electrodinámica viene hablándonos del flujo de la corriente eléctrica. Vaya, casi llegamos al momento. Bien. Ahora viene el magnetismo. Ahora vamos a hablar acerca del magnetismo. Fíjense que el experimento que le iba a hacer, la lluvia hizo su momento bello, ¿verdad? No agarré la tierra porque usted puede agarrar tierra que tenga en el patio, pero que esté seca. Ojo, por eso es que ahorita no se lo voy a poder presentar porque la tierra está mojada. No la saqué. De repente vino la lluvia y se me olvidó sacar la tierra del patio. Un poquito nada más. La tierra tiene que estar seca. Entonces, estas partículas que usted ve aquí, mire, estas son partículas de hierro. Ahora bien, estábamos hablando acerca de los beneficios del suelo, ¿verdad? Que tiene materiales activos, tiene minerales, tiene hierro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si es cierto que el suelo tiene partículas de hierro? Con esto, usted va a tomar un poquito de tierra o va a dejar caer el imán en la tierra. Ojo, que esté seca. Y cuando usted saque el imán, las partículas de hierro van a quedar adheridas al imán. Y ese sí, como le digo, no se lo voy a poder compartir porque está mojada la tierra. Díganme. Yo tengo tierra seca. ¿Tiene? ¿Y tiene el imán ahí? Sí, aquí tengo un montón. Entonces, ahí vaya preparando el poquito de tierra. Y si está seca, ya lo vamos a ver entonces a través de ahí. O si no, me comparte la foto y yo la voy a compartir también ahí en el WhatsApp para que los demás vean que sí es cierto, ¿verdad? Y después los... Ya vuelvo, me voy a traer la tierra. Vaya, vaya, pues. Vaya, muy bien. Vamos a ver con el magnetismo también que es un fenómeno de atracción y repulsión. Cuando dice repulsión es que se van a negar, no van a querer atraerse. Entonces, dice que estos determinados metales o imanes, la fuerza de atracción presenta un polo positivo y un polo negativo. Si usted se fija aquí en esta imagen de movimiento, hay un momento que como que empuja a la bola. Mire. Y eso, si usted tiene los dos imanes, ya lo va a sentir. No se preocupe. Mi, pero no lo tengo. Ya lo va a conseguir y lo va a sentir usted también. No se preocupe. Vaya, aquí vamos a ver que hay una fuerza de atracción, pero a la misma vez hay una fuerza que lo va a la repulsión, dice ahí a repeler, lo va a empujar, no lo va a querer. Estos polos, dice que, esto es una frase muy bonita, mire, polos iguales se repelen. Positivo con positivo se repelen, no se van a acercar. Pero los polos opuestos se atraen. Polo positivo con polo negativo se van a atraer. Y eso ya lo vamos a ver por ahí. Muy bien, por acá. Veamos, ajá. Ahorita vamos a activar aquí la cámara. Y le voy a enseñar por acá. Veamos, voy a abrir acá. Para verlo. Veamos, por aquí se nos fue Daniel. Ahorita, ahorita. Vaya, usted tiene sus imanes a la mano, ¿verdad? Póngalos ahí. Ahí los tenemos. Muy bien. En primer lugar, quiero enseñarle acerca de la corriente eléctrica. Mire. No sé si lo logra observar bien. No sé si por aquí. Vea. Vamos. Aquí está mis. Vaya, amor, ahí téngalo. Vaya, pero si no está mojada, ¿verdad? Vaya, muy bien. No estaba negra, bien seca. Vaya, muy bien. Entonces, vaya. ¿Logra observar lo que le estoy colocando acá? Escríbeme ahí porque yo no veo. Sí, escríbeme eso. Sí, vaya, enciende su micrófono. Vaya, esto, aquí tenemos un generador de corriente. Mire, aquí tenemos la batería. La batería siempre va a tener un polo opuesto y un polo negativo y positivo. Ahora bien, cuando hay un material que conduzca la energía, en este caso es el cable. Mire, aquí es un cable de eso, de un aparato que ya se me había arruinado y es utilizado. Es hecho de bronce. Cuando hay un interruptor, ocurre esto en su casa. Entonces, no sé si logra observar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicimos? A ver. ¿Qué es esto? Así se generó la energía. Mire, necesitamos un material que conduzca la corriente eléctrica que está aquí de la fuente de la batería y un material aislante. Mire, yo puedo tocar aquí el cable y no me agarra la corriente porque es ule. Y la energía sí se da en sus casitas. Mire, usted apaga el switch o lo enciende y ahí se genera la energía. Esta es la energía que decíamos que era la de la corriente eléctrica. Vamos a ver, vamos a ver si se recuerda. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vamos a ver cuál era la que se generaba. Por ahí, vamos a ver. Lo voy a regresar por acá. Vamos a ver por acá. Los experimentos. Quiero ver, quiero ver. Aquí se lo voy a poner. La energía electrodinámica. Esta es la energía electrodinámica, mire. La que se genera a través de la corriente eléctrica. Materiales conductores y materiales aislantes. Veamos por acá el chat. Dice, condujo la energía de la batería para los cables y la envió al foco. Correcto, Miguel. Así, ¿ve? Y así es como funciona la energía en su casita. Vale, ahora vamos. Voy con lo siguiente. Yo tengo por acá los imanes. Téngalos ahí. Los que los tienen ya por ahí, tenemos dos imanes, ¿verdad? Mire, si yo acerco, se pega, mire. Usted va a sentir que los imanes se atraen, ¿verdad? Mire. Y donde quiera que esté, si usted lo pone por un lado, o sea, este inmediatamente va a ser atraído. Mire. Mire. Solo lo voy a acercar. Ahora, inmediatamente esto, hay una fuerza invisible porque no la vemos. Sí, mire. La atrae. Esa fuerza, aquí están polos opuestos, mire. Y ahí se cumple lo que decía por acá en la presentación. Los polos opuestos se atraen. Vamos a ver, coméntenme por ahí a los que tengan los imanes. Si tienen dos imanes. Sí. ¿Ya sintió la fuerza? Sí. Sí, entonces, aquí, polos negativos se atraen, ¿ves? Aquí están. Pero si es contraído, así va. Ajá, pero ahora vamos a ver lo contrario. Los polos iguales se repelen, dice. De repente, usted va a sentir como que no se quieren acercar uno a otro. Póngalo uno por ahí en el escritorio, en la mesa, y usted comiéncelo a acercarlo. Coméntenme. De repente, como que hay una fuerza que como que lo está alejando, ¿sí o no? Bueno, aquí no se lo puedo enseñar bien porque no se ve. Mire. Ajá. Mire. Ajá. Ah, vaya, ahí está, miren. No sé si logran ver la cámara de Daniel. No sé. Ay, no, no, no sé si ahorita se puede ver la cámara de Daniel. Voy a dejar de compartir ahorita la pantalla. Ahí está. Daniel, ahí lo tiene. Hágalo, Daniel, a ver si sale por ahí. A Daniel le está saliendo muy bien. No sé si otros lo que tienen los imanes. Entonces, coloque un imán en la mesa, en el escritorio, donde sea, y comience a acercar el otro. De repente usted va a sentir que lo va, correcto, Daniel, correcto, lo va empujando. Y ahí es donde se cumple lo que dice, los polos opuestos se atraen y los negativos se repelen. Polos iguales, ¿verdad? Negativo con negativo no se puede, lo va a empujar. Pero los diferentes sí se atraen. Eso usted puede jugar. Sigüenza le salió. Lo empuja el imán, Sigüenza. Sí. A mí sí. A usted sí. Vaya, ahí está, miren, ahí está el de Oscar, miren. Ahí lo podemos ver, ¿ve? Ahí sí, ahí se fueron polos iguales. Ahí son polos opuestos. Ahí estamos. Entonces, esa atracción es la que quiero que usted experimente cuando tenga ya sus imanes ahí, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver, gracias, gracias, chicos. Voy a volver a compartir la pantalla y vamos a seguir con esto. Vamos a ver por acá. Hoy vamos a ver qué otros fenómenos se dan con esto, ¿verdad? Muy bien, abra su libro ahorita antes de. Tenga su libro ahorita, ya jugamos con eso, ya vamos a seguir jugando. Creo que esta clase no va a alcanzar para tanto que hay que hacer. Página 113. Póngalo ahí, página 113. Vamos. Deje ahorita los imanes ahí quietecitos. Aquí tengo yo los míos. Ya vamos a jugar con ellos. Miren, ya vamos a jugar con ellos. Tranquilos. Vamos. Vamos a completar la página 113 en su libro. Dice por ahí, piensa y responde. Este experimento usted también lo puede hacer ahí en su casita. ¿Qué sucede cuando frotamos un peine en el cabello? Seco, oiga, seco. Y lo acercamos a pedacitos de papel. Este experimento usted lo puede realizar, pero yo aquí le voy a dar la respuesta, ¿verdad? Es que vamos ahí. El papel es atraído por el peine. Si lo hacemos con el cabello húmedo, no produce este efecto, este fenómeno de atracción. Si el cabello está seco y no tiene crema y frotamos el peine, nos peinamos, ahí activamos las cargas, ¿verdad? Activamos ese movimiento de las cargas positivas y negativas. Al acercarlos al papel, se van a atraer. Pero si está seco, ahí hagamos eso. Mire, hoy sí lo voy a dejar con bastantes experimentos que los haga, chicos. Así que hágalo. Y si le salen, qué maravilloso va a ser, me comparte esas fotos o esos videos, ¿verdad? Así como estábamos viendo con Daniel. Si alguien lo puede grabar, Daniel, ese movimiento que hizo, o Oscar, si se puede grabar, me comparten todos esos videos que los voy ahí a compartir también. Vaya, muy bien. Seguimos. ¿Ya escribió? ¿No ha escrito? Vamos con los otros experimentos. Así que listos. Listos por ahí. Veamos. ¿Pasamos o no pasamos? No. No, todavía no. Bueno, ok, pues, yo les comento que tengo aquí varios materiales a la mano. Entre unos tengo los clips, que ya les voy a enseñar. Tengo clip, tengo papel, una hoja de papel bond, tengo hule, tengo madera, tengo una moneda. Si usted tiene por ahí cualquier material que ahorita es de metal, lo vamos a ocupar ahorita. ¿Lo pasamos? Alguien me habló por ahí, no le comprendí. ¿Moneda de centavos se puede emitir? Nah, ya vamos a ver, eso es lo que vamos a experimentar ahorita. Ya vamos a ver. Nada más después. Vale, ok, muy bien. Ahora vamos a experimentar acerca de estos fenómenos eléctricos. Los fenómenos eléctricos pueden ser naturales. Uy, ya casi se nos acaba el tiempo. Pueden ser naturales o provocados por el ser humano. Bueno, si no terminamos con los experimentos, chicos, vamos a seguir en la próxima clase, la próxima semana. Y si usted puede conseguir esos imanes, hágalo. Oiga, ahí vamos a estar. Veamos. Naturales, la fuerza de un rayo, una carga eléctrica. Esa es una fuerza eléctrica natural. Las anguilas, un mecanismo de defensa que tienen es que dan pequeñas corrientes eléctricas al sentirse que son como acechadas, al sentirse en peligro. Ellas dan unas pequeñas cargas eléctricas. ¿Qué otro animalito de la naturaleza conoce usted que da cargas eléctricas? Veamos. Veamos, veamos. Ahí, ¿quién es? La mantarraya. La mantarraya, correcto. ¿Qué otro animalito? Las medusas. Las medusas. Bien, voz de esponja, ¿verdad? Que ahí me acuerdo de un episodio donde todo lo picaban. Esas son fenómenos eléctricos naturales. Pero hay fenómenos eléctricos que son provocados por el ser humano. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Mire, es el que le voy a dejar también para que lo haga. Paola dice, mis perritos. Ok, al flotar un globo en el cabello o en la ropa, estas cargas eléctricas nosotros las activamos al acercarlo. Mire, aquí la chica está flotando el globo en el cabello a la compañerita. Luego, si se le acerca el cabello, usted va a ver esa fuerza de atracción, ¿verdad? Esa corriente eléctrica, ese movimiento de cargas que van a ejercer, pues, este fenómeno, ¿verdad? Vamos a ver el de contacto. Este fenómeno es de electricización que se origina cuando un cuerpo es saturado con otro, ¿verdad? Ya vamos a ver ahorita con los experimentos cómo es el de contacto. Un cuerpo que ya tiene corriente eléctrica y es tocado con el tacto o hace contacto con otro material, también va a pasar lo mismo. Yo siento que se lo va a reventar en la cabeza. No, es que no lo vaya a hacer bien fuerte, ¿verdad? Lo va a hacer suavecito, no se preocupe. Entonces, el fenómeno de contacto, el fenómeno anterior que mirábamos, el de inducción, ¿verdad? El del globo va a ser atraído por las partículas. Vamos a hacer ese de contacto. Vamos a hacer ese de contacto. Vale, ahorita dejo de compartir y le voy a activar por ahí la cámara, ahorita, vamos. Vale, ok. Vamos con los imanes. Yo tengo los imanes ahorita. Ahora bien, esto, si usted tiene materiales de hierro, lo puede hacer, ¿verdad? Yo lo voy a acercar ahorita acá, miren. Miren. Miren lo que sucede. Aquí están los clics. A esto le llamamos inducción. Mire, uno, un material que está cerca del imán, posteriormente los otros han adquirido la misma fuerza de atracción. Miren, se han convertido en imanes. Si usted tiene tenedores o algo de metal donde puede acercar el imán, usted va a ver que al acercar uno tras otro, tras otro, se van, según la fuerza de atracción que tenga, van quedando ahí. Por eso es que aquí he hecho estos, miren. No sé si lo logra ver. Acerque usted el imán a cualquier. Ah, miren, ahí está Daniel en una tijera. Correcto. Y si pone algo más cerca de la tijera, Daniel, también la tijera se convierte en un imán. Uy, también la tijera se convierte en un imán. Veamos por acá. Mire, veamos. Veamos si es cierto. Ahora bien, quiero que se fije. Hay materiales que no se van a adherir al imán. Vaya, Daniel, coloque el imán ahí en el, donde se toma la tijera. Ah, ya ve. La tijera también se convierte. Esta es la inducción, miren. Y ahí estamos. Ah, ahí ya el peso fue bastante. Daniel, coloque el imán o coloquen el imán en una base, en una superficie de plástico. Yo aquí tengo un pedazo de foamy. Mire, esto, esto no ve. Esto no va a adherir. Si usted tiene por ahí la llave, vea la llave. Si tiene monedas. Hay monedas que sí, hay monedas que no. ¿Qué materiales son los que quedan ahí adheridos? Mire, esta moneda, esta moneda de 25 no me funciona, mire. Vale, quiero ver. Mire. Hay materiales que no, ¿verdad? No funciona. Esta es una moneda de 5 de las de antes, mire. Esta es una moneda de 5 de las de antes. Aquí me la dio mi mamá. Pero mire, esta sí, mire, esta sí es atraída. Vaya, inducción es que si yo coloco, mire, aquí está. No, mire, esta no. Esa moneda no, ¿verdad? La de ahora ya no. Sí, porque yo tengo por acá también. Veamos, ya perdí el centavo. Yo tenía un centavo por aquí. Bueno, si usted tiene un centavo ahí en la mano, allá lo hay. Aquí está, mire. El centavo no, el centavo no, ¿ve? No hace nada. Hay materiales que no se van a adherir, no alcanzan. Esto es fenómeno. Yo coloco, usted puede ir jugando ahí con los materiales. Agarre uno, yo tengo un clic aquí. Si tengo otro clic, se me va pegando, mire. Ahora bien, ¿será que se puede hacer con un tenedor? Si se acerca la puerta, vea qué materiales no se puede. Mire, aquí a este fenómeno se le llama inducción. ¿Al tenedor, qué le pasó? ¿Se adhiere o no se adhiere? Sí, se adhiere. Sí, se adhiere. Vaya, entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí vamos viendo esos fenómenos de atracción. El que va, Daniel ahorita está ahí en cámara. Tiene la tierra, amor, antes de que se nos acabe el tiempo. Mire que, si se acaba el tiempo, chicos, no se preocupe. Solo mandamos ahí la actividad. Quiero ver, no logro ver cuánto tiempo nos queda. La tierra, Daniel, coloque el imán en la tierra. Nos quedan tres minutos cincuenta y cinco. Ay, gracias, amor, porque yo aquí no lo veo. En lo que Daniel agarra en la tierra. En cuenta y contando. Ok, vaya, mire, aquí tengo yo papel. Mire, ¿será que la fuerza de atracción del papel va a ser capaz de atraer los materiales? A ver, antes de que lo hagan. ¿Cree que el papel va a impedir que atraiga los materiales? No. No, no, no. Mire, ahí están, ve. Mire. El papel, no. Aquí hay una inducción también, ve. Entonces ahí podemos ver que la fuerza es grande. Y estas mismas fuerzas que no vemos es lo que pasa con las corrientes eléctricas. Hace poquito vi un video en Facebook donde un muchacho al cerrar la cortina de su negocio tenía cerca unos cables y le agarró las corrientes. Se quedó pegado en la puerta de hierro. Vino un señor para ayudarlo y le tiró como una camisa y lo jaló así del cuello, pobrecito. Y él había quedado adherido a la parte de metal de su negocio por las corrientes eléctricas. Entonces hay que tener ahí cuidado con eso. ¿Daniel le salió a la tierra? ¿Estamos ahí antes de ir? No, mire, estaba intentando hacer algo y me salió esto. Ah, pues sí, pero ahí ya vimos que hay una fuerza de atracción bien fuerte, ¿verdad? La de la tierra, mis, lo de la tierra. Métalo, métalo a la tierra, pobre. Métalo a la tierra. Vamos por ahí. Hacé algo así. Ajá. Métalo y si es posible, menéelo, ¿sí? Muévalo, muévalo. Pero está seca, ¿verdad, Daniel? Sí, está seca. La tierra, no usted. Vaya, los demás lo pueden hacer. Los demás, vayan al patio, ya cuando terminemos la clase. Y vayan, vayan, sacúdalo, sacúdalo. Sacúdalo un poquito, ya voto la tierra. Sacúdalo y por ahí va a haber las partículas que se adherieron. Ahí, sí, me di cuenta. Qué barbaridad. Vaya, pero ahora bien, ahí hay partículas pequeñitas de hierro que van a quedar adheridas. Si la tierra está seca, ¿verdad? O sea, eso lo puede hacer usted también. ¿Tiene partículas, Daniel? Sí, ¿verdad? Mire. Sí, mire, mire. Acérquelo, porque casi no lo vemos. No, creo que sí. No, casi no se va a ver. Pero esto usted lo va a comprobar en su casita. Coloque el imán en la tierra si está seca. Y usted va a ver que el suelo tiene partículas de hierro. Y es importante eso también, ¿verdad? Así que, bueno, ahí nos quedamos jugando con los imanes. Entonces, lo dejo para que experimente todos estos fenómenos eléctricos. Completamos las actividades, solo son activos, creo que les queda, y un aplico de ciencia. Así que, ay, Daniela, a limpiar ese desastre. Muy bien. Cuidado con el libro de ciencia. Eso es sagrado. Sí, ya lo llené todo de tierra. Aquí tengo un delirio bueno. Vaya, pues, chicos, bueno. Entonces, aquí casi, casi ya estamos para despedirnos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Muy dinámica. Y, por favor, jueguen con los imanes. Hoy sí, eso es lo que les queda, ¿verdad? Gracias a todos. Si hay alguna duda, a mí la dicen no. Mis, lo del globo. No. No, vaya, no importa. Yo ya les comparto la presentación para que, todavía nos quedó para responder ahí algo, pero yo les comparto la presentación, no se preocupe, oiga. Sí, sí, le voy a dar el video. Sí, por favor. A quienes lo hagan con la tierra. Vaya, envíenme los videos o envíenme las fotografías. Yo lo dejo jugando a partir de esta clase, ¿verdad? Cuídense. Feliz día. Los quiero mucho, chicos. Yo voy a tener que borrar. Vaya, sí, me imagino el gran desorden. Y al flotar el globo, háganlo despacio, chicos. Háganlo despacio, por favor.